Hola, soy Clor Bonsegundo, Jorel Valencia, y bueno, acá estoy para responder algunas preguntas que me ha hecho la gente por las redes sociales, así que bueno, espero que la pasemos bien. Bueno, la cuarentena, la verdad que bastante bien, lo peor yo creo que ya pasó, así que nada, entrenando en casa y también poder salir esa horita a correr y hacer actividad física viene bastante bien, así que esperando que pase esto pronto, ya me he visto toda la serie, todas las películas, así que nada, con ganas de volver al verde césped. Bueno, lo que me ha hecho ser futbolista, desde que tengo razón, desde muy pequeña, que juego en el patio de casa y en mi pueblo, la verdad que ha sido mi hermano, mi hermano mayor es el que me ha enseñado todo tipo de cosas con el fútbol, y que me ha hecho ver el fútbol, y que me ha hecho crecer en esto, así que nada, más que nada, me veo en él. Bueno, desde pequeña mi referente ha sido Román, Román Riquelme, jugador de Boca. Lamentablemente, en mi época no era tan visible el fútbol femenino, por eso me toca decir que es un hombre, pero bueno, es el que siempre me ha gustado desde pequeña. Bueno, con el jugador que quizás un poquito me identifico es con Maxi Gómez, el uruguayo, esa garra y esa adrenalina y esa potencia que le pone en cada partido, bueno, no sé, me veo un poquito reflejada en él, pero bueno, no con sus goles, pero sí con la garra charrúa y ese potenciazo americano. Anécdota con la hinchada, bueno, voy a contar una que me pasó en Argentina, cuando jugaba en Buenos Aires. Teníamos hinchada y había uno en especial, que cada vez que hacíamos un gol o hacíamos un buen partido, en partidos clave, en finales o en semifinales, bueno, él nos regalaba cosas o nos invitaba a cenar, así que bueno, esa es una anécdota que me quedó desde Argentina, así que nada, un beso grande a él. Si me gusta el mate, obvio, obvio que me gusta el mate, soy bien argentina, así que es algo que me caracteriza en las concentraciones, cada vez que voy a entrenar, las chicas lo pueden decir, así que bueno, me encanta el mate y vivo con él. Bueno, gente valencianista, espero que les haya gustado, ya he respondido a alguna de sus preguntas, espero que esto acabe pronto, así que amunde de casa.